de la familia en general. Ser agradecidas, y bueno, y algún día, es que no me gusta decirlo y mis hijas se enojan cuando lo digo, pero cuando yo no esté, espero que ustedes sigan acompañando. Solo eso. Gracias a todos. Gracias. Que nos ayudó un hombre que leía, que era un místico, que hablaba de los ángeles, de Dios. Pasó por nuestro colegio, Colegio Salesiano, él y sus hermanos. Así que bueno, aquí, señora, hija y hermana, vamos a rezar y por ustedes la oración de Jesús, para que le dé a él el descanso eterno, la paz, y a todos nosotros la fortaleza. Nos vamos a oír en la oración. Por Eduardo y con Eduardo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos deje caer en la tentación, y piérdenos por mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciéndose de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua, que descanse en la paz del Señor. Amén. Amén. Mucha paz. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Que bueno que recemos también. Y con tantas palabras que a todos nos toca, que cada uno lo que vive, lo que ha dejado. Y todos crecimos como niños de campaña aún más, el interior con las canciones de los siracundos. Sí. Muy bien. Que todos crecimos siendo niños. Muchas gracias. Gracias. Y en Perú que quería entrar a la casilla, y si no, damos por finalizado, ¿me parece? Sí, sí, sí. Gracias a todos. Gracias a usted. Bueno, estaremos acompañando siempre que podamos. Y les agradezco a todos ustedes, los que ayudan a que uno siga pensando de que vale la pena. Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias.